En las últimas 24 horas en Nicaragua se han apresado a cuatro dirigentes de la oposición al gobierno de Daniel Ortega. El más reciente fue el abogado José Palé en el departamento de León. Otro de los casos es el de Juan Sebastián Chamorro, a quien le aplicaron un operativo policial en su vivienda con el uso de la fuerza, revela su hermana. El allanamiento fue a las 7 de la noche, entraron 4 o 6 patrullas, eran como 40 policías. Se tiraron el muro de la casa de mi hermano y estaban botando el portón. Mi cuñada les decía que ella les iba a abrir. Al ver que la policía estaba entrando a la casa y estaba la casa rodeada, mi hermano se entregó, se rodeó, digo aquí estoy, no se estaba corriendo, ni mucho menos. En el caso de la esposa, ¿está detenida ella? ¿Qué información tiene? No, después de cuatro horas porque se quedaron, a él se lo llevaron inmediatamente y hasta las cuatro horas después nos dimos cuenta que mi cuñada estaba bien en la casa y su hija también. ¿Están bajo recuerdo de la policía, hay presencia de los oficiales en la casa? Hasta hoy en la mañana, después de anoche que se fueron de la casa, ya no está la policía. La detención de Chamorro ocurre minutos después de conocerse la privación de libertad del expresidente de COSEP, José Adán Aguerri, y la dirigente opositora Violeta Granera. Todos ellos forman parte, ahora de la nueva lista, de reos de conciencia en Nicaragua. Que nos solidaricemos con todos los presos políticos en nuestras redes sociales, poner, yo soy Juan Sebastián, yo soy María De Al, todos, pero tenemos que estar unidos en esto. Marcos Medina, Noticias 12.